Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva información De esta información que os voy a transmitir Tengo que decir dos cosas Que primeramente se ha filtrado durante esta mañana Y luego lo han desmentido Pero sin, osea, un desmentido en All Games Beta Eh, eh, Beta Games Que suele filtrar muchísimas cosas Pero suele dar los motivos por los que Pues bueno, si desmento una cosa Dice, pues bueno, es desmentido por esto, por esto, por esto No es totalmente fake Pues bueno Han borrado la información Y no han dado más información al respecto Lo que me temo a mi Que por parte de Electronica Les han pegado un toque bastante importante Y le han dicho, oye, borra esa imagen que tenéis en la fuente En la descripción para aquel que quiera verla Eh, y bueno, se ha filtrado la línea app De, eh, el E-Play ¿No? Que es el evento, ¿no? Del E3 2016 de EA Donde va a presentar sus juegos Yo por si acaso Os lo voy a comentar Porque es información que se ha filtrado esta mañana Que ha sido borrada la imagen Eh, asegurando que es fake Pero poco más Y yo creo que no está Tan desencaminado como Como podría llegar a pensarse, ¿no? En una primera instancia Electronic Arts mostraría más F.C. Andromeda Durante 8 minutos Pero eso no es lo más llamativo Sería lanzado para PC, Playstation 4, One Y, ah, y también Nintendo NX Y aquí no acabará Bueno, lo realmente interesante vendría después Ya que se presentarían varios juegos nuevos Entre ellos Star Wars Imperial Commando Tendría una presentación de 5 minutos Y llegaría a PC, Playstation 4, One Y Nintendo NX Eh, y bueno No es la primera vez que oímos hablar de este título Ya que hace unos meses llegó el rumor De que Star Wars Imperial Commando Podría estar en desarrollo Por lo tanto Tampoco sería descabellado Eh, luego Eh, pues bueno Eh, EA Daría a conocer Star Wars Battlefront Force Conflict Para PC, Playstation 4 y One Con una presentación De 7 minutos Este podría ser Simplemente un nuevo juego O una nueva expansión Para Star Wars Battlefront Que yo más Me tiro por ahí, ¿no? Por una expansión Por otro lado Según esta filtración Fake Ya sabéis Llegaría Mercenaries 3 Para PC, Playstation 4 y One Durante 12 minutos En una presentación gameplay Battlefield 5 Easter Front Para PC, Playstation 4, One Durante 6 minutos Y Command & Conquer Tiberium Para las 3 plataformas Playstation 4, PC y One Y Nintendo NX Por último Llama la atención La ausencia de otros juegos Como Titanfall 2 O títulos deportivos Como FIFA 17 Por eso Me... O FIFA 17 Y todos estos juegos Tienen cabida En otras plataformas Ya sea Playstation O Xbox One Pues bueno Llama la atención Bastante, ¿no? Por lo tanto Bueno, tampoco es tan descabellado Todo lo que os estoy comentando Lo dicho Os transmito la información Porque me parece Que hay algo de veracidad Detrás de todo esto Aunque lo hayan desmentido Esa rapidez en desmentirlo Pues hace indicar Que le han obligado A borrar la información Gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente ¡Chao!